Riva del Ouro, pancartas en protesta, quieren hacer un polígono industrial entre aquí, Riva del Ouro y Cerquido, están poniendo, han puesto en todas las casas un cartelito, un polígono allá es el Montaloya Sábado 6 de Agosto del 2022 sobre la una y media Camino Santiago lo que va de año, apenas ha llovido ahí también han puesto, el último día que pasé por aquí había unos cuantos horas, tienen todas las casas un carro de boys a la venta ahí se la podría bueno, ahora tienen todas las casas pancartas la fuente, la farrapada arriba ya ves bueno, eso está lleno Montaloya, parque natural para entrar en la otra ya pasó antes otro encima de mi cabeza para enfilar la el aeropuerto de peinado ya pasó antes uno tiene la panza de color azul sobre 30 grados como mucho pero no creo que también están haciendo obras otra pancarta hubo fiesta hace poco aquí huele a higos a higuera no veo los higos se vende se vende este chabolo esto también está viejo más carteles y más carteles voy a tener que inflar otra vez la rueda de atrás está en la venta eso bueno creo que ya no paso por el puente romano el puente de las febres está en restauración también tienen todo vallado y en algo también hay problemas allí por el tema de de la alta tensión que quieren montar allí por serla en árbol bueno el problema también que este fin de semana que ha pasado ha ardido todo por allí por el árbol está habiendo una oleada de incendios aquí en galicia bueno está todo lleno de carteles bueno no voy por el puente romano tiro por aquí tiro por aquí